Sáquense la lengua, corre el tiempo, limpios, limpios, corre, dos minutos, ahora. ¡Vamos! ¡Ese es uno, dos, tres, uno de este lado, sigue! ¡Ese es uno, dos, tres, uno de este lado, sigue, ahora! guardia 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 fue bloqueada 1,0 vamos, corre tiempo, pelea, 3-3 ahora Ahora. ¡Tengo tiempo! ¡Tengo tiempo! ¡Nada! ¡Uno, dos! ¡Nada! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Jueces! ¡Uno, dos, tres! ¡Junto de este lado! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Es de este lado! ¡Sigue recto! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Pues es! ¡Uno, uno! ¡Sigue! ¡Tiempo! ¡Diez segundos de pelea! ¡El score va! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Cinco, cuatro! ¡Diez segundos! ¡Ahora! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡No la dejes llegar! ¡Va a llegar! Se acabó el tiempo, el cuarto gana, choquen, 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 listos, ahora. ¡Inteligente eso! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Nado! ¡Sigue! ¡Igual ya no! ¡Igual ya no! ¡Bien! ¡Buena patada! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien!